Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es un día muy especial, un día de sabor con Chef Memo y queso Neris. ¿Qué nos tienes preparado, Memo? Algo exquisito, una vez más, en esta semana tenemos unas calabazas rellenas con un picadillo y por supuesto nuestro queso puro Monterrey Neris. Buenísimo, ¿y los ingredientes que vamos a necesitar? ¿Qué es? Bueno, queso Neris puro Monterrey, tenemos nuestro cilantro, aceite, sal, pimienta, carne molida de res, calabaza, tomatillo verde y ajo. Bueno amigos, ahora sigue la salsita, ¿cómo la vamos a hacer? También, vamos con un poquito de aceite, tú toma el sartén, ahí es suficiente. Embarramos. Igual un poco de cebolla y después vamos a agregar un poco de ajo, nunca puede faltar el ajo en cocina. Mezcladito cebolla y ajo, riquísimos. Y agregamos después, aquí tenemos dos maneras de hacer nuestra salsa, esta, esta es la verdad que me encanta esta como se hace porque es guisadita, todo picamos, inclusive el tomate, el tomatillo verde lo picamos y lo agregamos toda la sartén y se guisa. Una vez que se guisa sale pimienta y sale lista, ¿ok? La otra pues sería poner todo en agua, ¿sí? Y de esa manera licuamos, ¿no? Los mismos ingredientes nada más que cocidos y licuados. A mí la verdad que así es como me sabe mejor porque... Más sabroso, ¿no? Sí, se concentra todos los sabores, ¿ok? Entonces vamos a agregar ahora aquí nuestro tomatillo. Y revolvemos bastante bien. Me da miedo siempre que empiezo a hacer ese ruido la comida en el sartén. Y ahí lo único que vamos a esperar es que suelte sus jugos el tomatillo, se incorpore todo y ya por último nada más agregamos el cilantro que está finamente picado, sal y pimienta. Cilantrito. Que le da bastante, bastante sabor. ¿Ya te estás imaginando el platillo, Chiu? Sí. Me encantan las calabazas y con esto se me hace que está riquísimo. Sí, me encanta el tomatillo, el sabor ácido que le da a todos los platillos. La verdad que sale muy, muy bueno. Sí, un poco de sal. Qué rico. Bueno, ahora vamos directo con el picadillo que vamos a echar primero, aceitito. Así es, bueno. Ay, enséñame, tú me vas a enseñar, ¿cuánto le he hecho? Vamos a ponerle un poquito de aceite. ¿Así? Ahí está bien. Como ven ahora, Chiu se está aventurando en esto de la cocinada. Anteriormente yo estaba haciendo más la cocina, ahora Chiu no, dijo. Te voy a dejar descansar. Me va a dejar descansar, entonces yo voy a conducir y Chiu va a cocinar. Vamos a ver qué tal le sale. Vamos a ver. Vamos a ponerle la cebolla que lloró, lloró y que picó. Ay, sí, está bien intensa esta cebollita, está potente. Ahora sí vino brava. Sí. Entonces vamos a ponerle un poco de ajo. Ahí está bien. Y dejamos a que se ponga un poquito traslúcida nuestra cebolla. Sí, de esta manera se carameliza y aporta bastante sabor a nuestro platillo. ¿Ok? Ok. Entonces aquí sin quemarse, por favor. Claro. Sí. Yo quiero saber cómo... Ay, qué rico, empieza a oler súper rico. Ahí es donde huele muy bien. O cómo le haces tu movimiento mágico así. A ver, ese solamente con unas buenas clases. Enséñame. Vamos a enseñarles a todos los que quieran y por ahí aparece un cintillo. Cualquier clase que gusten, aprender cualquier tipo de receta, estoy a sus órdenes. Entonces das clases. Así es. Ah, mira, pues yo estoy aprovechando porque estoy tomando clases gratis aquí ahorita. Así es, lo he aprendido poco a poco. Entonces ahora vámonos con la carne. Ya tenemos nuestra cebolla y aplicamos toda la carne. Y ahora sí, la esparces un poquito. Bueno, al rato me vas a decir qué tan bueno me queda, ¿eh? Exactamente. A ver si ya me puedo cazar o no. Así es, para que se apunten, señores. La subasta. Ponemos un poco de pimienta ya, molida, fresca. Y ahí ya empieza a oler la carnita, la cebolla, el ajo. Y aquí lo importante es también que dore un poco para que ese esaporte en nuestro platillo. ¿Se vale hacer esto? Se vale, se vale. Porque está hecha como bolita, entonces vamos. Así es. Bueno, Chef Chío, o sea, bueno, me toca a mí. Vamos a romper un poquito la carne para que no quede como croquetas. Exactamente. Bien, bien. Técnica rudimentaria. Muy bien, ahí te queda un poco todavía. Sí. Vamos a matarla toda. Bueno. Y comenzaremos a ver que nuestra carne se comienza a poner un poco café. Eso es signo de que se está dorando y eso es signo de que sabe muy bien. De que va a estar comestible. Exactamente. Vamos dándole vuelta, un poquito más de vuelta. Que dore, no pasa nada. Necesito definitivamente esas clases, Chef Memo, porque se me está quedando como que... No, no, vas perfectamente bien. Soy un poco lenta a la hora de revolver y yo veo como él agarra y le hace súper rápido, con una agilidad que, la verdad, yo creo que así se puede aprender, ¿no? No es como que traes tu talento, traes tu toque de chef, pero bueno, puedes aprender esas técnicas. La práctica es el maestro. Claro. Ah, ya, te toca. Ya casi, ya casi va. Bueno, ya tenemos casi todo listo que sigue, Chef Memo. Bueno, vamos a nuestras calabazas, vamos a rellenarlas. Vamos a quitarle un poco el centro de nuestra calabaza. Así como está. Así como está, parece esta. Y vamos a ver cómo quitas. Esto es un reto. Es todo un reto, ¿eh? Bueno, para que lo vea la cámara. Es despacito, con una cuchara normal. Como cuando come uno mango, ¿no? Exactamente, exactamente. Está quedando un poco chueco, pero... No, no, está quedando muy bien. Y podemos así como que tallarle un poquito, como que rascarle y de esa manera estamos retirando el centro de nuestra calabaza. Y el tip, rásquenle mucho para que le quepa más carne. Así es. Es broma, es broma. Ok, ya está mi calabaza. Ya tenemos la calabaza, esa es la que te va a tocar a ti. Y entonces, sí, ponemos nuestra calabaza, ya tenemos nuestro guisado que previamente ya hicimos. Y le ponemos nuestro picadillo, aquí va. ¿Se antoja o no se antoja? Sí, va a quedar buenísima. Se ve muy bien. Ponemos un poco más de carne, seguimos con la siguiente. Yo relleno esta, esta es la mía. Esta es la tía. Medio sartén de carne va a quedar en esta calabacita. Así es. No, no es cierto, no, lo voy a poner normal. Ahí está. Y ya por último, nos falta una más. Vamos a rellenarla. Y la rellenamos. La ponemos ahí. Entonces ya tenemos nuestro queso, puro montorreres neris. Ya lo tenemos rebanado y vamos a ponerle unas rebanadas aquí encima. Eso es lo que le va a dar el toque especial, sabroso, riquísimo, ya horneadito, todos los ingredientes fusionados. Así es. Y ahora más recuerden nuestra salsa que tenemos ya hecha. Ya que salga del horno, entonces vamos a poner nuestra salsa. Ya tenemos bien caliente ahorita el horno. Es cualquier horno que tengamos en casa, unos 350 grados. Y simplemente a que la calabaza la verdad es que es muy noble, rápidamente es muy blandita y rápidamente se coce. Entonces metemos al horno. Cuidado sin quemarse. Bueno chicos, 10 minutos después esto huele riquísimo. Vamos a revisar qué tal están nuestras calabazas. Ya están bien gratinadas. Se ven lindas, están bien doradito el quesito por encima. Claro, como me gusta. Cuidado porque está caliente. Ay, qué rico huele. Y ya lo único que falta es nuestra salsa. Y ahí va. Ponemos un poco de salsa. Un platillo que se ve bonito, huele riquísimo. Bueno, nutritivo también, ¿no? Bastante nutritivo. Verdura, carnita, quesito. Tenemos todo ahí. ¿Qué tal, eh? Se ve riquísimo, eh. Ya quiero. Y ahora sí, damas primero. Vamos a probar. Bueno amigos, ahí lo tienen, una receta buenísima de Chef Memo. Y también si quieren pulirse en la cocina, a aprender, ¿no? A tus clases. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Quesos Neris. Nos vemos el siguiente jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!